Hola a todos, yo soy Mariby González, muchos me conoceréis del canal El Rincón de Ángela y este es mi nuevo canal Mariby González Manualidades. Aquí en este canal vamos a tratar reciclaje, decoupage, mix media, scrap y todo tipo de manualidades. Muchísimas gracias por el cariño y el apoyo que me habéis dado siempre y espero que en este segundo canal, que va a ser pues bueno prácticamente en la misma línea, solo que vamos a meter un poquito más de contenido. Entonces lo que quiero es que a ver si así teniendo dos canales youtube muestra un poquito más de interés en mandar notificación de cuando suba un vídeo y que os llegue a todo el mundo. Con este nuevo canal espero daros inspiración, ideas y poder transmitiros lo que yo siento cuando hago alguna manualidad y tener con vosotros el apoyo y el cariño que he tenido siempre con mi primer canal, tenerlo con este segundo canal que estoy segura que voy a tener vuestro cariño y vuestro apoyo. Y nada más, os espero en los vídeos de este nuevo canal Marivy González Manualidades.